En redes sociales circuló un mensaje donde se denunciaba la agresión a un adulto mayor, presuntamente por robarle un dinero. La persona lesionada es conocida en Sonzón popularmente como niño. El adulto agredido, según la cadena que circula en Facebook, corresponde al nombre de Alfonso Valencia y el motivo de la agresión sería el hurto de 16 mil pesos, según el mensaje que ha sido compartido en las redes sociales. Efectivamente, un adulto mayor vino el 1 de enero del año 2021, fue agredido por otra persona desconocida, llegó con una contusión en la cadera y en el muslo derecho y fue remitido a otro hospital. Se hizo todo el trámite de regulación para hacer la remisión y la posterior evaluación por una entidad de otro nivel de atención. Finalmente, el 3 de enero pudimos hacer el traslado con un familiar que vino a acompañarlo. Digamos que teníamos la dificultad del acompañamiento, pero finalmente lo logramos hacer e hicimos el traslado. Sonzón TV Noticias habló con la Secretaría de Inclusión Social y Familia del municipio para conocer la ruta de atención establecida para este tipo de casos y manifestaron que la familia de la persona es la que debe asumir la responsabilidad en este tipo de situaciones y no dieron más declaraciones al respecto.